Las estadísticas dicen que al terminar la cuarentena, el americano común tendrá 15 libras más. Sin movimiento, con ansiedad y con la despensa llena de chochería, ¿a dónde vamos? Y bueno, tengo tiempo trabajando esto de vivir sin carbohidratos y comer saludable. Hice un máster en alimentación sin carbohidratos. Y he aprendido a hacer muchas cosas sin carbohidratos que no me imaginaba que se podían hacer, que son súper deliciosas. Porque cuando digo vivir sin carbohidratos, viene a la cabeza y el pan y la torta y las arepas y las galletas. Pero no, esas cosas las vamos a seguir comiendo, pero las vamos a comer sin carbohidratos. Y entonces en estos programas que van a ser todos los jueves, voy a estar mostrándoles recetas muy fáciles de cosas muy deliciosas que podemos hacer sin los carbohidratos. ¿Y por qué sin carbohidratos? Bueno, porque los carbohidratos inflaman, engordan, debilitan el sistema inmunológico y este no es un buen momento para eso. Y disparan la insulina. Y una insulina es la base para todas las enfermedades crónicas de nuestra vida. Hay recetas sencillas que pueda tener en casa. Una de las cosas más fuertes fue el dulce. Pues sí, ay, que yo las tres de la tarde tengo antojo de comerme algo, un dulcito, una cosa rica. Y parece que solamente puedo brincarle a una galleta que ya esté envasada o procesada. Pero podemos hacer muchas cosas que son muy fáciles de hacer y que les puedo tener en casa. Y antes de seguir, esperando que se conecte un poquito más la gente para que vean cómo se hace la receta, les quiero pedir que se suscriban al canal para que se enteren cuando yo tenga cualquier otro video, con recetas o con tips de vivir saludable. Y que le den like, porque con eso me ayudan a difundir un poco más este video. Mientras más like tienen el video, más gente lo ve y podemos lograr el cambio. Estamos frente a la pandemia porque hemos tomado malas decisiones con respecto a nuestra alimentación. En un sistema inmunológico fuerte no entra nadie. Pero estamos mal alimentados y nuestro sistema inmunológico nos puede defender. Entonces hay que hacer un cambio de alimentación. Si ustedes me ayudan a promocionar esto, mucha más gente se va a enterar de cómo puedo vivir sin carbohidratos. Delicioso, saludable y fácil. La receta que vamos a hacer hoy son unos keto coquetos. O unos coquitos, unos coquitos de eso es rico, pero son keto. ¿Por qué? Son keto, son sin carbohidratos. Entonces no utilizo harina que tiene carbohidratos, sino que vamos a utilizar harina de coco. Que es una de las cosas que podemos usar cuando estamos tratando de vivir sin carbohidratos. Vivir sin carbohidratos es un estilo de vida. Fácil de hacer, se puede llegar ahí, es un trayecto porque en el primer momento te puede parecer que no puedo vivir sin carbohidratos. Cuando yo digo no puedo vivir sin carbohidratos, yo reconozco que soy adicta a los carbohidratos. Es una adicción como una adicción a cualquier otra cosa. O sea, mi cuerpo, mi cerebro se acostumbró, el cuerpo se acostumbró y me lo va a pedir. Pero con pequeños pasos que damos, en tres, cuatro días dejo de sentir la ansiedad por el dulce. Y puedo empezar a tener una vida mucho más saludable y sanar mi cuerpo. Porque esta alimentación sin carbohidratos es absolutamente sanadora. Esto es una adicción nutricional. Decirles que tengo un taller que se llama Vivir sin carbohidratos. Los que empiezan el lunes, son cuatro semanas, juntos, haciendo los cambios para lograr independizarme de los carbohidratos y cambiar alimentos por otros para poder sentirme que estoy comiendo rico, que estoy haciendo cosas buenas para mi cuerpo y sentir el cambio energético. Porque definitivamente cuando dejo los carbohidratos, la energía de mi cuerpo cambia. Me cambia hacia arriba, cambia para bien. Se van a sentir súper bien. Todas las personas que han hecho este taller, Vivir sin carbohidratos, están súper contentos. Han hecho cambios determinantes en su vida y se sienten muchísimo mejor. Y están incluso promoviendo el que la gente lo haga porque es realmente saludable. Entonces, este taller, Vivir sin carbohidratos, empieza el lunes, es a las 7 de la noche. Todos los lunes, todos los lunes, es online, en una plataforma como Zoom. Mándenme un mensajito, déjenmelo escrito allí debajo de este live. Entonces, escríbanme su teléfono, su correo electrónico y por ahí les mando la información del taller que comienza el próximo lunes. Entonces, vamos a hacer estos coquetos que están muy, muy ricos. Son muy fáciles. Tienen además un ingredientes muy sencillos. Esto es coco molido. Puede ser que compren coco deshidratado y lo muelan en el procesador o lo muelan en la licuadora. O compren simplemente harina de coco. Y también funciona, ¿ok? O sea, harina de coco o coco deshidratado molido. Yo lo pasé por la licuadora. Esto es una taza. Cuando yo lo, una taza ya molido, si lo tengo rallado o disecado, son una taza y media. De todas maneras, después les escribo por ahí la receta. Esto es una taza de coco triturado o de harina de coco. Voy a llevar tres cucharadas de eritritol. Este es el azúcar que utilizamos sin carbohidratos porque este es un azúcar que no dispara la insulina. Está hecha a través de la fermentación de una fruta que se llama la fruta monje. Esto se consigue en los supermercados en Estados Unidos y en Latinoamérica se consigue como fruta monje. Está, cuando esta fruta se fermenta, se obtiene ese azúcar que se llama eritritol. El eritritol no dispara el índice glicémico. Entonces nos mantiene loca. Este es el azúcar que vamos a usar. Vamos a usar tres cucharadas. Después tiene una cucharadita de polvo de hornear. Por favor, polvo de hornear sin aluminio. Revisen la cajita que diga sin aluminio porque eso termina afectando a nuestro organismo, los metales, ¿verdad? Va a llevar tres cucharadas de mantequilla derretida, si tiene mantequilla, o gui. Gui es mantequilla clareada sin carbohidratos. Yo prefiero usar gui porque no tiene carbohidratos. Pero, si no tienes gui, puedes usar mantequilla derretida. Y lleva un huevo. Ojalá un huevo grande. No puedo meter esa vuelta. Un huevo grande, que lo vamos a utilizar acá. Y lleva también una cucharadita de vainilla. Si quieres, es opcional, le da un buen sabor si te gusta. Ahí lo importante es que el coco es delicioso y les va a encantar porque es muy facilito. Entonces, ¿cuántas personas tenemos por ahí conectadas? Ocho. ¿Quiénes están por ahí? Cuéntame para ayudar. Adriana Mejías, Patti Patti, Miriam Actame, Alma Narváez. Y todas te saludan. Saludos, saludos. Las quiero a todas por estar ahí. Bueno, pero hay otras personas aparte de ellos que no han dicho nada. No han dicho nada. Frida Leila dice hola. Esa es mi hermana. Bueno, a todos los que están conectados les doy las gracias por el apoyo y por estar ahí. Patricia Castillo también está. Por estar ahí y deseando aprender a hacer estas recetas sencillas. Todos los jueves voy a estar acá. El próximo jueves vamos a hacer chips de kale, que son muy fáciles de hacer. Lo importante es que le voy a echar para que tenga ese sabor rico y se ponga crujiente. Entonces, la próxima semana vamos a hacer ese. No me vayan a perder el programa. Compartan esto con otras personas para que también puedan ver, aprender estas recetas sencillas, que son muy saludables, que sirven para grandes y chicos. Todos nos pueden gustar estos sabores. Entonces, es muy sencillo hacer esta receta. El coco, que les dije que era una taza de coco rallado, molido, porque realmente está pasado por la licuadora. Ahí le voy a poner la cucharadita de polvo de hornear, las tres cucharadas de eritritol. Si no tengo eritritol, ¿qué hago? Podemos usar azúcar de coco, porque tiene muy bajo índice glicémico. O podemos usar estería, que no tiene índice glicémico. De resto, los demás azúcares nos van a sacar del local. Entonces, la idea que tenemos aquí es que sean bajos en carbohidratos, para que no suban el índice glicémico. Revuelvo bien, veo que no tengo grumo. Y acá voy a poner mi cucharadita de vainilla. Y le vamos a poner el huevo. Si el huevo es muy chiquito, utilizan dos, pero si no, les va a quedar bien así. Revuelvo bien, para que se haga una masa homogénea, que se integre el coco. Y bueno, cuando ya tengo esto aquí revuelto, le voy a poner la mantequilla. Y entonces, revolvemos, hacemos que se haga una buena masa, y ya está listo. Esta es nuestra masa para hacer los coquitos. Mezclamos bien, que no queden grumos. Fíjense bien que no se hayan quedado por ahí pedacitos de coco entero. Y esta es la textura, bien espeso, para poderlo poner en el horno. Lo vamos a llevar al horno a 350 Fahrenheit, 180 grados centígrados, por 12 a 15 minutos. Cuando se doren, lo sacan. Ok, entonces, vamos a tener una bandeja, con papel de horno, para que no se peguen. Y le gusta utilizar la cuchara de medir, la redondita, porque salen así todos, todos, perfectamente redonditos. Y así, así como los coquitos que conocemos. Y así, hasta que terminen con la masa, salen más o menos 12 coquitos. Los guardo en un envase de vidrio, y me duran, si no me los como todos en una sentada, seguramente te lo voy a durar la semana. Lo puedes tener como el snack de la tarde, y va a estar súper, súper, súper. Bueno, es un postre muy fácil de hacer, es un tentempié, está cargado de cetonas, que nos dan una muy buena energía. Tiene el huevo, pues, que tiene vitamina B12, tiene muchos nutrientes, así que esto, para sostenerse, en la tarde, antes de la cena, está súper, súper bien. Hacemos unas bolitas. Con una cuchara de helado, también lo podrían hacer de esas que tienen un dispensador que saca la bolita de helado y sale más fácil. Y bueno, ustedes varían el tamaño que lo quieran hacer, si son, si les gusta mucho y lo quieren más grandecito, pues, esa sería la forma perfecta de hacerlo. No los pongan muy pegados, porque van a crecer, entonces, para que no se les peguen unos con otros, aquí los redondean un poquito, y lo ponen en el horno a 350 Fahrenheit, por 12 a 15 minutos. Y ahí están, los coquitos. Se los lleva para el horno, tienen el horno precalentado, y bueno, aquí les tengo los que hice esta tarde, para que los vean ya listos. Y bueno, queda durito, como una galletita, ¿verdad? Los puedo picar. Y mira, qué delicioso. Esa está muy, muy, muy delicioso. ¿Qué les parece? A ver, ¿quién quiere? ¿Quién quiere uno? A ver, yo lo voy a probar. Mmm. Delicioso. Para mi amigadona, delicio. Ya anda por ahí. Ahí está. Queda muy, muy, muy sabroso. Dura bastante tiempo, lo pueden dejar en la nevera, o en un envase de vidrio tapado, y les va a durar bastante. Aprender a vivir sin carbohidratos no es difícil. Necesitan guía. En este curso que les doy, que dura cuatro semanas, cada semana tienen un menú diferente, con todas las recetas, con toda la información que necesitan, para poderse incorporar. Cuando vamos agarrados de la mano unos con otros, es más fácil, acompañados es más fácil. Si vamos llevándolo poco a poco y aprovechamos este tiempo, que estoy en casa, para hacer un cambio. Aprovechar el tiempo para crearnos, para hacer, crear esa mejor versión de nosotros mismos. Haciendo un cambio en nuestra alimentación, vamos a lograr nuestra mejor versión. A eso los invito a participar en este taller, que está hecho con muchísimo amor, con toda mi intención de poner ese granito de arena para hacer el cambio. Tenemos que hacer algo. O sea, de esta pandemia no podemos salir iguales. Tenemos que salir mejor. O sea, la naturaleza nos dijo, nos puso rodilla en tierra. Entonces, vamos a hacer lo que necesitamos hacer como naturaleza. Comer natural como lo que somos. Cambiar los productos que son, que nos hacen daño, por productos que potencien nuestra energía. Recordarles además que ustedes cada una son una empresa con 500 billones de individuos allá adentro que trabajan, que hacen su función muy bien. Células, bacterias, hongos, levaduras, virus inclusive, que forman parte de nuestra fisiología. Entonces, tengo que darle una buena alimentación para que este cuerpo me acompañe de buena manera hasta el día que nos toque salir de esta tierra. Entonces, si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla, que les puedo contestar. Si no se vayan a olvidar, por favor, de darle like, de compartirlo para que otras personas lo puedan mantener y de suscribirse al canal para que sigan viendo estas recetas que vamos a estar poniendo todas las semanas. Con recetas sencillas, pero muy deliciosas. Por favor, si hacen los coquitos, los ponen en Instagram y me taggean, arroba Zarela Vile Verde, para que podamos ver, para yo entonces ponerlo en mi historia y ver que ustedes también... ¿Alguien quiere que repitas los ingredientes? Los ingredientes eran harina de coco, una taza, un huevo, una cucharadita de polvo de hornear, tres cucharadas de mantequilla derretida, una cucharadita de vainilla, y that's it. Eso es todo. Todo lo mezclamos, lo mezclamos bien, y lo ponemos en una bandeja a hornear por 12 a 15 minutos a 350 Fahrenheit. En pendientes no se les vaya a quemar, pero ya cuando los den doraditos están listos. Entonces, la harina, el eritritol, la vainilla, la mantequilla, la mantequilla y el huevo. Ajá. Harina de coco, una taza. Cuando ya está molido, porque si no está molido, esa era taza y media, ¿no? Depende de la versión que compren. Si ustedes compran harina, es una taza. Y si ustedes lo compran deshidratado, es taza y media. Y lo van a pasar por el procesador. Es que ustedes van de la azúcar que escojan. Yo les invito a que utilicen eritritol para que no disparen el índice glicémico. Tres cucharadas de mantequilla o de ghee, que es la mantequilla clareada, que no tiene carbohidratos. Una cucharadita de vainilla, de esencia de vainilla, y una cucharadita de polvo de hornear. Y listo. Lo revuelven y tal. Los quiero. Nos vemos el próximo jueves. Estaré la lloverde siempre contigo en las buenas y en las malas. Aquí estamos, siempre. Poniendo nuestro mejor contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!